Se va con su maleta a encontrar un calor A pesar del temor de sentirse solo Caminando inseguro, nervioso se va Sabe lo que vendrá, hay que ser muy fuerte Va tímido y pensativo, con ojos empañados A encontrar un refugio en otro amanecer Emigrante, caminante Triste deja a su madre distante Augurando un futuro Su avión ya se aleja de su lugar Con pasaje de ida y sin vuelta quizás No mira más atrás Tiene que marchar Le pregunta a su sombra si esto es verdad Clandestino será Nueva realidad El abandona su patria Por razones amargas Su memoria dolida No lo deja olvidar Emigrante, caminante Triste deja a su madre distante Triste deja a su madre distante Augurando un futuro Su avión ya se aleja de su lugar Emigrante, caminante Emigrante, caminante Triste deja a su madre distante Triste deja a su madre distante Chao enigrante, caminante Augurando un futuro Ahor arcada, murmurando un futuro Su avión ya se aleja de su lugar Subía luz sin saber si algún día volverá.